Parece que ahora sí está ya todo preparado, los nueve participantes dentro Se da la salida a la quinta y última carrera de la jornada de hoy Al premio Montellano, nueve participantes, 1500 metros por delante para todos ellos Se pone inicialmente el puntal favorito, es el número 4 de Tremendista Junto a él el número 1 de Arpani Tremendista que quiere coger la cuerda, lo hace ahora a su derecha lleva Arpani Y también por fuera Holoco, Tremendista, Holoco, Arpani En cuarta posición el número 3 de Meduro abre en hueco En un segundo grupo va comandado por Mial Dagoba Y también el número 9 de Intense Expression mientras que se quedó frío de salida La número 7 de Mistufia en punta aguanta Tremendista junto a él Arpani Por fuera Holoco, Holoco que ahora que se sitúa al estribo de Tremendista Le quiere sobrepasar pero viene la curva y ahí la compensación de metros juega a favor del que va por la calle 1 Primero Tremendista por fuera Holoco Tercera posición para el número 3 de Meduro Cuarto lugar para el número 1 de Arpani En quinta posición el número 5 de Popota Más atrás Mial Dagobayán necesitando cuero Llegamos a la recta final Holoco que se despega Holoco que se pone primero Primera posición para el número 2 de Holoco Por la calle 3, por la calle 1 Tremendista Holoco que se ciñe y se va a la calle 2 Holoco gana un cuerpo, dos de ventaja Holoco en primera posición Se dispara Uno, dos, tres cuerpos de ventaja para Holoco La victoria ya la tiene en el bolsillo Ahora remata por fuera Con fuerza viene Novela Holoco primero Segundo Novela 50 metros, gana Holoco Segundo Posición para Novela